Vamos a seguir informando aquí en Noticiero Regional y vamos a compartir con ustedes esta información. Hasta el viernes 25 tienen tiempo los jóvenes que están interesados en postularse para las becas de Itaipú Binacional. Los exámenes se iniciarían el 8 de febrero. Para inscribirme para la beca. ¿Ya se inscribieron en la página web? Sí, ya confirmé también mi inscripción. ¿De dónde viene? De Capitán Bajo, departamento de Bombay. ¿Es la primera vez que ustedes van a participar en Noticiero? Sí, es la primera vez. Somos el Promo 2018. ¿Qué quiere estudiar? Ingeniería Civil. Ingeniería Civil. ¿Qué saben? Si ustedes acceden a esta beca, ¿le va a cubrir todo? Sí, va a cubrir toda la facultad. ¿De Familia Humilde? Sí. ¿Dónde quiere estudiar? Acá en López. Sí, se ayudó acompañado a su beca tía Pamela Benítez. Muy bello. Horqueta y Orerojo. Horqueta. ¿Es la primera vez que va a participar? Sí, primera vez. Hace 17 años que se ha terminado, se han estudiado, se ha estudiado, se ha estudiado, se ha estudiado. Se ha estudiado, se ha estudiado el 2020. Se ha estudiado el riesgo, y se ha estudiado el 2020. Hay que estudiar la medicina, y se ha estudiado el 2020. ¿Es la enfermería? ya está en el sueño pero no creo que la se puede capar por la no, 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 creo pero ya tiene su gobernación pero ya no, ya no, ya no no, marzo ya es acuera sí, marzo otra información que vamos a compartir con ustedes esta noche que noticiero regional se llevó a cabo una reunión con pobladores y autoridades, la ciudad de Arroyito, se fijó una fecha para recepcionar carpetas de los profesionales de blanco para la unidad de salud familiar bueno, como dijimos en varias entrevistas que hubieron, el diálogo es la única forma de poder encontrar las soluciones a los problemas tuvimos una reunión convocada por la junta municipal de Arroyito y el señor intendente con muy buenas respuestas donde hemos planteado la de cómo se realizaron los contratos para estas dos tetras y cuál fue el mecanismo que se que se utilizó y también el compromiso de ir a recibir las carpetas el próximo martes hacer una mesa de trabajo el próximo martes y a partir de ahí vamos a elegir los mejores perfiles que que es lo que vamos a ir buscando para la unidad de salud ampliada de Arroyito ¿cuántas personas serán nuevamente contratadas en la parada de unidad de salud familiar? bueno, una unidad de salud familia tiene que estar compuesta por una guardia completa de dos tetras que son siete en la semana en promedio doce enfermeras y un médico más que es lo que estamos buscando entonces ya hubieron carpetas que fueron reseccionadas acá en la región sanitaria y al mismo tiempo también vamos a ir buscando los mejores perfiles que podamos tener en la zona de Arroyito hemos explicado que en la zona de Arroyito no teníamos la cantidad suficiente de dos tetras y cuál fue el mecanismo que se utilizó ¿verdad? los mismos concejales manifestaron que habían tres en realidad ¿verdad? entonces lo que hacemos es reseccionar esas carpetas vamos a evaluar y si hay que reacomodar alguna de las funcionarias que fueron contratadas lo haremos porque ya tenemos ya entra nuestra dentro de nuestra jurisdicción de responsabilidad ¿se va a dar en esta vez doctor la prioridad a la gente de Arroyito para las contrataciones? si sabemos nosotros sabemos que en enfermería hay mucho hay muchas personas que están en Arroyito no así en los tetricios ni tampoco en la parte médica ¿verdad? entonces vamos a ir recibiendo en las carpetas correspondientes y vamos a ir evaluando el perfil que se requiere para la zona ¿verdad? y la selección concepcionera de fútbol de Salón consiguió una victoria clave que lo acerca al campeonato nacional de Alto Paraná todos saben este reducto creo que es difícil y el partido que hicimos hoy fue grandioso yo creo que los muchachos se portaron el día de hoy y gracias a eso pudimos sacar un resultado importantísimo para nosotros se dice se dice que después de muchísimo tiempo se llevó una victoria de aquí sí así mismo más con 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 estos jugadores que el 100% de concepcioneros yo creo que después de muchos años se se pudo ganar así nuevamente acá el público que vino a mirarnos hoy salió muy satisfecho yo creo que el concepcionero se destaca luego en ese ámbito con con mucha garra y la pasión que le tiene la de azul yo creo que eso pudo ayudar hoy y pudimos sacar un resultado que como te dije importantísimo para nosotros ha sido un partido muy importante muy difícil de visitantes en una cancha muy difícil con prácticamente todo en contra pudimos contrarrestar eso y con la ayuda de todo el grupo juntos y más que unidos pudimos sacar una victoria muy importante siempre es complicado aquí teniendo en cuenta de que el público juega su partido está muy encimado a la cancha y siempre es una presión extra así es exactamente eso pero nosotros vinimos con la mentalidad de allá de concepcionero tenemos la mentalidad en estar concentrados en el partido y hacer lo nuestro que era jugar el fútbol de salón donde pudimos demostrar eso y nos llevamos la victoria la velocidad y buenas definiciones hoy si así mismo tenemos que agradecerle también al profesor por el trabajo que estuvo haciendo con nosotros en la parte física estamos los 12 los 15 jugadores estamos demasiado bien físicamente y creo que al que le toque jugar va a entrar a hacer su trabajo de la mejor manera y eso se notó hoy en la cancha otra noticia a nivel nacional que vamos a compartir con ustedes esta noche profesionales del área de salud aseguran que aplicarse la vacuna contra la fiebre amarilla varias veces puede traer graves complicaciones al organismo este tipo de situaciones genera que un paciente se coloque incluso más de tres dosis de la vacuna contra la fiebre amarilla siendo que lo recomendado es vacunarse contra esta enfermedad una sola vez en la vida hay mucha gente que ya fue inmunizada y está volviendo a inmunizarse por segunda vez y eso no es muy conveniente se ha visto que la vacuna contra la fiebre amarilla tiene una inmunización muy prolongada larga con que te vacunes una vez ya sirve para toda la vida esta sobre vacunación puede generar estos problemas de salud pueden haber síntomas que con una sola dosis no aparecerían no solo llamamos efectos adversos y esos son dolor en el sitio de aplicación fiebre escalofrío malestar general dolor corporal a veces hasta náuseas vómitos inclusive llegar al extremo de la encefalitis postvacunal que no se ve no se ve inmediatamente después de la vacuna se ve después de varias semanas de haber sido inmunizado este problema tiene una raíz los pacientes pierden sus certificados de vacunaciones y el ministerio de salud no cuenta con una base de datos para saber quién ya se inmunizó a partir de creo que septiembre octubre noviembre del año pasado pero anterior anterior es reciente la informatización pero anteriormente lo hacíamos en libro de actas por fechas por meses y se revisaban los años eso se guarda por tres años y si viene a pedir a alguien interesado se le da el libro y empieza a buscar su nombre según la cartera sanitaria por día en algunos puestos de vacunación se aplican más de 600 dosis para combatir la fiebre amarilla este número suele ser mucho mayor en épocas de vacaciones ante la exigencia de contar con esta dosis para salir del país de la exigencia